Así, que te vas de mí, por querer conocer otra forma de amar Hoy me vas a dejar, adiós Que te vaya bien, que compares mi amor, que te sepan amar Y que vayas con Dios Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, de haberte dado tanto Cuando voy a entender que en la vida, mientras más amor más llanto A nadie quise tanto como a ti A nadie, por nadie me entregué sin condición Por nadie Y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós Adiós, 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 adiós Que te vaya bien Si un día quieres volver, sabes dónde estaré Y si no, ya me fui Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, por haberte dado tanto Cuando voy a entender que en la vida, mientras más amor más llanto A nadie quise tanto como a ti A nadie Por nadie Por nadie me entregué sin condición Por nadie Por nadie Por nadie Y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós Adiós, 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 adiós Que te vaya bien Si un día quieres volver, sabes dónde estaré Y si no, ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui